Jonathan, un papá que amaba mucho a su hijo. Él había perdido su trabajo y el trabajo nuevo que encontró era cuidar un puente. Un puente donde cruzaba el tren, un río muy grande. Abajo en el río cruzaban barcos y él tenía que subir el puente, elevarlo para poder cruzar los barcos. Y cuando habían pasado, él tenía que bajar el puente para que el tren pudiera volver a pasar. Un día, Yoratan se lleva a su hijo y pasa un día muy divertido. Pasa un barco, pasa otro barco y se divierten bastante, como papá e hijo, mirando como los barcos pasan y desaparecen en el horizonte. De repente, el papá, Yoratan, escucha el silbato del tren y él se acuerda que el puente estaba levantado. Rápido corrió para accionar la palanca para bajar el puente. Pero antes de accionar la palanca, él se voltea para ver dónde se encuentra su hijo. Y por su sorpresa, alcanza a ver que su hijo está caído. Está entre los engranes que dan vuelta cuando baja el puente. Él tiene que hacer una decisión en cuestiones de segundos. Si acciona y baja el puente, todas las personas, el tren se salva, pero se pierde su hijo. Su hijo se va a morir. Si no lo hace y trata de salvar a su hijo, las personas en el tren se van a caer al agua y se van a morir. Él acciona la palanca. Voltea a ver a su hijo, cómo se hace pedazos. El papá empieza a llorar, a gritar, pero no puede hacer nada. En cuestión de segundos, pasa el tren a toda velocidad. Las personas en el tren, felices de la vida, disfrutando el viaje. Porque ni cuenta se da que un niño, un hijo, acaba de dar su vida para que ellos puedan ser salvados. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, que lo mismo hizo nuestro Padre Celestial. Lo mismo hizo Dios con su hijo Jesucristo. Lo mandó a esta tierra. Lo mandaron a matar. Lo crucificaron para que tú y yo podamos vivir. Para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Cómo lo aceptamos tú y yo? ¿Somos como las personas que pasan en el tren sin darse cuenta, sin darle mucha importancia a lo que Cristo hizo para nosotros? Yo te aconsejo, querido amigo, amiga, no lo tomes en mano. No lo tomes a la ligera. Que lo que Cristo hizo sea para que tú y yo podamos tener vida eterna. Él pagó el precio. Él dio su vida. Vamos a agradecerle. Vamos a aceptarlo como un regalo personal para que no sea en vano. Para que no sea eso en vano. Porque imagínate el dolor que el Padre tuvo cuando su hijo murió. Más grande el dolor del Padre Celestial que el Padre que acaba de perder su hijo para que el tren y las personas fueron salvadas. Acepta a Cristo. Acéptalo como salvador personal. Porque Él pagó tus pecados. Él pagó el precio por ti. No tienes que perderte por la eternidad. Que Dios te bendiga. No tienes que perderte por la eternidad.